Mi nombre es Alicia Vivas, yo trabajo como enfermera en el Hospital Escuela Eva Perón en el Servicio de Neonatología y este mes es la Semana del Prematuro. Prematurez es una de las causas de mortalidad infantil número uno en Argentina. Entonces la idea de la campaña es poder fomentar el control prenatal y sobre todo que los niños que nacen prematuros vuelvan a cada control, sobre todo el oftalmológico este año, ya que es una campaña que UNICEF genera en el 2010 tratando de generar conciencia a la comunidad de esta situación gravísima que es la prematurez. Hoy día en Argentina el 1,1% de los niños tiene problemas de discapacidad a causa de la prematurez. Nosotros tenemos el honor, decimos, de contar con este grupo de profesionales, porque no solamente está el grupo de enfermería sino también el grupo médico que hoy por cuestiones particulares no pudieron estar presentes. Comenzamos esta actividad el año pasado, que fue declarada de interés municipal. Y más allá de todo este trabajo que vienen haciendo sobre el prematuro, queremos destacar algo, que en la salud es loable y que es la calidez, la calidez humana, el compromiso, la responsabilidad, la sensibilidad con que tiene este grupo maravilloso para trabajar en cuestiones de prevención. Todo esto podemos prevenirlo, podemos tratarlo y sabemos que el prematuro tiene derechos. Derechos a ser cuidados, a ser protegidos, a ser amados, a ser incluso integrados a la sociedad como un niño normal. Entonces es por eso que nosotros por segundo año consecutivo hemos aunado esta actividad entre lo que es la gente del hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, dado a que muchos niños de San Lorenzo con riesgos, por supuesto, a la prematurez o con partos riesgosos de la mamá, son internados en el hospital Eva Perón. Gracias.